¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Han pasado ya dos días desde que salió el nuevo caballero evolucionado y hemos podido probarlo un poco, yo por lo menos, y valorar si la carta efectivamente está rota o no lo está. Hay una cosa clara y es que las evoluciones están un poco más fuertes que el resto de cartas. En mi opinión Supercell tiene que conseguir encontrar un equilibrio con el cual las evoluciones estén bien, todo el mundo pueda tener su evolución favorita, pero que, por ejemplo, la lanzafuegos era una carta que tú la tirabas en el puente y la carta reventaba todo lo que estuviera, porque solo la matabas con una bola de fuego y pocas cosas más. Entonces Supercell tiene que conseguir un equilibrio en el que eso no pase y creo que con este caballero evolucionado lo han conseguido. Sí que es cierto que el 80% de reducción de daño es mucho, pero solo aplica cuando la carta está en movimiento. Cuando no, es bastante fácil de defender. Un P.E.K.K.A., un ejército de esqueletos, cualquier cosa que pegue en área, hace que esa reducción de daño ya no aplique. Sí que es cierto que las estadísticas son mayores a la de la carta normal, porque tiene más vida, porque tiene más daño, etcétera, etcétera, pero tampoco es una locura. Y al final solo se puede utilizar cada dos ciclos. Vamos a jugar con ella el día de hoy y vamos a ver qué tal. Bueno, estamos en 8.034 copas, es mi récord de copas, creo. No he llegado más lejos. Tampoco he jugado más en liga, la idea es llegar a 9.000 copas. Y esta liga llegará a campeones definitivos, porque se consiguen un montón de puntos de élite y no me había fijado que se conseguían tantos. O sea que es clave todas las temporadas llegar en ranked a campeones definitivos, pero ahora hay una razón para hacerlo y eso es muy interesante. De momento vamos a empezar con este inicio, en plan relajado, tranquilo, sencillo, sin volvernos muy locos. Él tiene mosquetera, puede que sea una especie de 2.6. Me gusta este mazo porque te da un plus al caballero. Yo aquí no me voy a volver muy loco. Voy a tirar un tronco aquí y un primer ciclo de caballero. No es la mejor defensa del mundo, me he comido bastante daño, pero vamos a aprovechar a meter un counter push y a rezar porque no tenga cañón, lápida, torre bombardera, por ejemplo, cualquier cosita de esta. Yo creo que el terremoto aquí renta, porque como el caballero tanqueado le da tiempo al monta pegar, ahí está, dos golpecitos, y con esto ganamos en daño. Bueno, si no tuviésemos el caballo delante, a no ser que tirásemos monta terremoto a la vez, no vale la pena, ¿vale? Pero tirándolo así sí que nos renta, bastante. Ahora, lo que no me renta mucho, dependerá de cómo lo juegue, de momento hay que esperar. La skin de torre esta de clases más espectaculares. O sea, es una locura esa skin de torre. Vamos a tirar lanzafuegos desde atrás, el rival tiene veneno, yo voy a tener el caballero evolucionado en el próximo ciclo, que contra la mosquetera concretamente va bastante bien. Y eso me gusta bastante, vamos a poner torre bombardera aquí. De momento aguantamos, no creo que tire terremoto, o sea, cementerio por la cara. Ahí solo, buen espíritu de hielo, y es solo un golpe, perfecto. Vale, tiene fénix, voy a tirarle solo montapuerco, vale, a ver si tira la torre bombardera. Vale, tira, metemos terremoto. No vamos a llegar a pegar estando ahí el fénix, pero nos da igual, ¿vale? Metemos terremoto, nos quitamos torre bombardera, y en principio nos vamos a quitar a ese fénix también. Me ha matado al... A la lanzafuegos, cosa que no me ha hecho nada de gracia. Pero bueno, es lo que hay, aquí hay que meter tronco, porque si no renace el fénix y no nos acotece. Y no ha tanqueado el caballero, por suerte para mí. Así que bien. Metemos montapuerco, metemos terremoto ya. Perfecto, el terremoto afecta a la torre bombardera. Bueno, no va a ser mucho daño, pero va a ser daño, eh. O sea, no está mal este puso. No me disgusto. Y ahora es cuando podemos tirar el caballero. Porque mientras no pega, recuerdo que no recibe daño. Ahora ya sí recibe daño. Aquí es cuando no tiene tanta efectividad. Como veis, no es una carta que esté rota. La defensa ha sido buena. ¿Veis? Fijaros ahí. Es el potencial que tiene la carta. Ahí sí. Uh, eso no es excesivamente bueno, esa mosquetera. Torre bombardera adelantada. Y contra el... Fénix no es lo mejor. Pero bueno, Espíritu y Hielo es bueno. Ahí se muere eso. Y ahora hay que aprovecharnos de nuestro ciclo, ¿vale? Que ciclamos muy bien, así que... Todo el rato. ¿Qué tiene? Caballero evolucionado él también. Interesante cuanto menos. Vale, nada. Torre bombardera. Aquí tengo un problema, evidentemente. Hay que aguantar, meter terremoto. Creo que la pierdo por ese veneno. Han pegado mucho los esqueletos mientras defendían. Sí. Ha estado cerca, era otro monta más. No ha estado mal. Caballero evolucionado contra caballero evolucionado. Pero me ha gustado porque hemos visto que efectivamente muy roto no está. Sí que es verdad que la podía haber ganado, creo yo, si llegó a haber presionado. Pero bueno, me comí muchísimo daño a esos esqueletos. Quería tirar terremoto para no recibir daño. Y se ha notado. En realidad era todo porque estaba jugando sin brillo. Sin brillo no se puede jugar a este juego. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Vais a ver la diferencia. Esto ahora ya es imposible que pierdas. Es que antes no veía la pantalla. Pero no quería cambiarlo en mitad de la partida. Ahora esto ya es otro tema. Nada, con esto, chicos. Está controlado. ¿Qué tienes? Terremoto. 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 Me gusta el terremoto. Vale, bien. Su torre en 3.700. La mía en 4.100. Bastante un buen inicio. Aquí podríamos tirar el caballero, pero no hace falta. No van a pegar los murcielaguillos. No pega ninguno. Así que perfecto. Esperamos. No tenemos prisa. ¿Vale? ¿Qué tiene? A ver. Tiene minero. Tiene veneno. Tiene pandilla. Globo de esqueletos. O sea, es un miner control. Puede que con megacaballero. No se descarta que tenga megacaballero con ese mazo. Ya sabéis que con minero es bastante probable que tenga megacaballero. Ahí está. No hace falta ser un genio, la verdad. Voy a ponerle la torre bombardera un poquito más atrás. Para que tanquee todo lo posible a ese megacaballero. No me convence ese veneno, la verdad. O sea, le hace daño a la torre bombardera, pero no es una locura el daño que le hace. Espíritu de hielo. Duendes. Caballero. Tronco. Vale. Para lo que venía, bastante bien. Esto me duele. Porque me obliga a tirar lanzafuegos. Y yo lo que quería tirar era un monta con terremoto. Y ahora no puedo tirar un monta con terremoto. Activa torre del rey. No. No lo ha tirado bien. Uf. No, 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 no. Es que viene pandilla, pero si la mato me da igual actuar torre del rey. Porque es muchísimo daño. Ahí está. Perfecto. Tiene que tirar un veneno ahí y aún así creo que pierde torre. No pierde torre, pero la torre en 500. Nos sirve bastante bien. Y ahora tenemos caballero evolucionado. Puede que el rival... Yo es que no creo que nos ganen, verdad. Creo que estamos bastante bien. Vamos con caballero evolucionado desde atrás. Perfecto. La torre bombardera adelantada. Perfecto. No llega nada. El tronco era más para la lanzafuegos que para otra cosa. Aquí nos da igual con la reducción de daño que tiene Messi indiferente. Aquí le meto terremoto. Fijaros, con la reducción de daño, la infierno no nos va a hacer nada. Bueno, no nos va a hacer nada. Es un infierno, pero fíjate cómo la tanquea hasta que pega. Ahí lo suyo es que hubiese tirado el mea caballero. No lo ha hecho. Corre bombardera evolucionada. O sea, otra bombardera evolucionada. Oye, pues podría estar guapo. ¿Ha sido un spoiler? Nunca lo sabré. Terremoto para cuando caigan los esqueletos los que se mueran. Perfecto. Y yo creo que con esto ya no le da tiempo a tirar la torre. Porque metemos duendes desde atrás. Supongo que él meterá un minero a la desesperada, pero ya no le da tiempo. Y GG. Como os dije, chicos, era todo cuestión del brillo. Con el brillo subido, pues ganamos la partida, claramente. No os preocupéis porque últimamente me habéis pedido mucho en los vídeos que los haga un poquito más largos. Y como no me cuesta nada, pues vamos a jugar todos los vídeos cuatro o cinco partidas. Creo que es más dinámico, más divertido. Y no es en plan de jugar una partida más y ya está. Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca uno de los raros de Clash of Rama. Rezamos, cruzamos dedos. Puede venirse, ¿eh? Dos de Fenix. Wow, parecían del Zelda, la verdad. Breath of the Wild. Aún no me he pasado el Tears of Kingdom. Que tengo un problema, no sé si a vosotros os pasa también. Cuando sale algo nuevo, pues te imaginate, ¿no? Sale la nueva temporada de Peaky Blinders. Después de dos años de que me vi la serie. Necesito verme otra vez toda la serie para verme la nueva temporada. Porque si no es como que no me siento actualizado. Pues con el Zelda me pasa lo mismo. Quiero pasar primero el Breath of the Wild para jugar al Tears of Kingdom. Cuando el Subnáutica, quiero pasarme el 1 entero otra vez antes de pasarme el 2. Y eso me pasa casi siempre, tío. Al final acabo no haciendo nada. Y sé que no es una gran costumbre, pero... ¿Qué es lo que hay? No puedo hacerle mucho, ¿verdad? Hay que tirar tronco porque si no... No me lo puedo creer. El problema ahí ha sido... Voy a tirar tronco para que la bandida no pegue. La bandida ha deseado el tronco. Lo cual ha sido una de las peores cosas que han pasado en el mundo. Aquí tiramos solo duendes, que impacte el ariete y ya está. Uf, con mago eléctrico solo pego un golpe. ¿No puede que pegue dos? No, solo un golpe. Es P.E.K.A. Bridgepan. Va a ser una partida fastidiada. Pero bueno, veremos a ver qué me invento. De momento supongo que tendrá que tirarle bandida a esto. Vamos a meter lanzafuegos al 15. Con un espíritu de hielo para el... ¿P.E.K.A. otra vez? No fastidiados. Torre bombardera y me olvido. Cuando se está acercando el P.E.K.A. le meto los duendes y ya está. No quiero que muera la torre bombardera. La necesito con vida. A ver, ese es un P.E.K.A. no muy bueno, en verdad. Aunque os sorprenda. No es un P.E.K.A. con... Esto sí que no me gusta, ¿ves? Es arqueo mágico, me tire eso. Es muy gratis. Pero bueno, es lo que hay. Vale, aquí metemos esto. El espíritu de hielo para pararlo. Tronco para defenderlo todo. Perfecto. Si no me acaba de matar, maravilloso. Porque puedo meter el montapuerco. El caballero va con el escudo. Ahí está. Va a recibir daño en el primer push, pero ya está. Y esto me da bastante margen a mi obra. Vale, pega un poco el... Pega un poco todo. Buen zap. Consigue tres golpes más del... De todo, en verdad. Con ese zap. Consigue tres golpes más de todo con ese zap. Pero bueno. A ver si muere ya el bárbaro. Mucho daño en la derecha. Mucho daño en la izquierda. Partida muy difícil. Terremoto. Para que no pegue el P.E.K.A.R. muy rápido al monta. Aquí hay que tirar caballero. Aquí tiene el espíritu de hielo por si tira el bicho ese. Para que no pegue la torre. Aquí hay que saltar el puente. Meter terremoto. Me da tiempo, creo. Por poco, pero no. Y buena partida. Esto es como... Pasar de las ocho mil copas es como difícil, ¿no? En plan, ganas, pierdes. Ganas, pierdes. Ganas, pierdes. Pero me mantengo por encima de las ocho mil. Estoy en ocho mil ocho. ¿Cómo os quedáis? Lo sé. Yo también. A ver, era una partida difícil para el monta. Ya sabéis que nosotros con P.E.K.B. En el 90% de las partidas le ganamos a monta. Tiene muy difícil. Mago eléctrico defiende muy bien. P.E.K.K.A. defiende muy bien. ¡Wow! Otra vez. Bueno, ha sido un muy buen primer curso. Las cosas como son. Veremos si esta vez lo hacemos mejor. Sobre todo el rival lo jugó muy bien, ¿eh? El arjero mágico con el zap y tal. Lo ha hecho muy, muy bien. Aquí nosotros también lo hemos hecho bastante bien. No hay que quitarme su mérito. Montapuerco aquí. Tiene mago eléctrico. Así que meto tronco. Vale, activa torre del rey. Metemos espíritu de hielo duendes. Y ese ariete se queda donde estaba. El ariete está bufado. Con lo cual el P.E.K.B. Fritzpan está bufado. Pero fijaros en lo que cambia un comienzo de partida. El rival ha puesto buena partida ya. Su torre en 251. Yo no sé si es buena partida en plan de que se ha rendido ya o no. Ahora lo sabremos. No, no se ha rendido. Respetable. Tanqueamos eso entonces. Y ya tengo el caballero evolucionado, ¿vale? En el siguiente push. No es muy efectivo el caballero evolucionado contra este mazo. Por eso os digo que no es una evolución que esté rota. No estamos notando como con la lanzafuegos evolucionada. Que es una carta que te da muchísimo. Es una carta que está bien, pero no está rota. A ver, aquí hay que tirar la torre bombardera primero. El espíritu de hielo después. Los duendes aquí. Con que muere la bandida, suficiente. Ahora puede tirar el P.E.K.K.A. Si yo le meto esto. Pero bueno, nos da un poco bien. Que tire el P.E.K.K.A. en la cara. Así le pego un poco con la lanzafuegos. Vale, no tira P.E.K.K.A. Así que me sirve un golpe del monta. Sí, un golpe del monta. Y mago eléctrico muerto. Tranquilita, amiga. Ven para acá. Vale, caballero evolucionado. Ahora se tanquea el daño. No es que vaya a llegar muy lejos. Pero me tendrá que valer. Cuando pega, os recuerdo que ya no hace efecto. Por eso no es tan bueno. Y esqueletos evolucionados son interesantes. Pero contra el terremoto no tanto. Esqueletos evolucionados que son los que se consiguen en la tienda de Season de esta temporada. En la pasada compramos bastantes barbaritos evolucionados. Matamos al arqueromágico. Es importante. Una vez muere el arqueromágico. El P.E.K.A. pierde muchísimo valor. Tenemos caballero con monta puerco en la otra línea. Vamos a apoyar con tronco para matar a ese mago eléctrico. Creo que me da para tirar dos torres. Ahí está. Perfecto. Aquí espíritu de hielo y duendes. Y con esto pues defendemos, ganamos y todos felices. Qué diferencia de partida. Y eso que está, se nota mucho. No lo había pensado. Pero para próximos vídeos está bien verlo. Caso hacemos tres coronas. Que está bufado el P.E.K.A. Bridgepan. Porque han bufado el ariete. No es que sea un bufo muy grande. Pero está bufado. Con lo cual es interesante probarlo. Como no lo hemos jugado. Puede ser más que interesante probar P.E.K.A. Bridgepan. Así que en el próximo vídeo seguramente lo probaremos. Porque me gusta mucho. Es mi mazo favorito. Y lo han bufado. Y no lo estamos jugando. Y eso está feo. Así que hay que jugarlo. Y ya puede que sea incluso un mazo viable para las 9000 copas. Lo que pasa es que tendría que ver si es más rentable. Porque el arquero mágico es buenísimo. Pero buenísimo. Con el P.E.K.A. Bridgepan. Es muy muy bueno. Es prácticamente clave. Y el mago eléctrico es fundamental casi siempre. Porque si tiene dragón infernal o lo que sea defiende muy bien. Creo que hay activo torre del rey. Por eso la puse. Efectivamente. Estaba pensando si ponerle la lanzafugos evolucionada al P.E.K.A. Bridgepan. No sé si le da un plus. O simplemente es mejor jugarla con arquero mágico. Y esperar a que me saquen la evolución del arquero mágico. Y ya está. Eso sí que sería rentable. No sé cuál será la próxima evolución. Están sacando muchas. Y eso le va a dar un toque muy fresco a Clash Royale. Es muy positivo. Creo que aún no somos conscientes de cómo de positivo es. Que el rival tenga un mega caballero. Evidentemente no es positivo que el rival tenga un mega caballero. Caballero no, pero... Yo qué sé. Esto estará bastante bien como defensa. Caballero tanquea bastante. Si se queda con vida, meter un monta aquí me gusta y mucho. Lo que pasa es que me querría meterle un terremoto. Vale, tendrá que valer. Tiene ejército de esqueletos. La torre del rey ya está activada. Aquí hay que meter tronco porque mata todo. Vale, es un logbait puro, pero con mega caballero. Así que no es tan puro. Pero tiene ejército de esqueletos también. Es un mazo curioso. Tenemos caballero evolucionado. No le acabo de ver la utilidad quitando contra mosqueteras, tropas que peguen de lejos, tanquear torres y tal. No le acabo de ver yo tampoco que tenga una utilidad que digas, oh wow. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí sí que me gusta. Porque hasta que reciba daño, le da igual todo. Lo que pasa es que una vez que recibe daño, cambia el tema. Moremos, o sea, muere lanzafuegos. Perfecto. Metemos monta, metemos espíritu de hielo. No tiene mega caballero. Ha sido un error haberlo bastado. Metemos tronco aquí. Y nos queda caballero evolucionado, que aún va a tanquear bastante la lanzafuegos. Quizá para tanquear unidades pequeñas. Tú metes lanzafuegos con el caballero ese tanqueando. Y hace mucha culpa. Para esas cosas puede que sí que esté bien. Bien mis duendes contra los suyos. Qué mala suerte de... Buen tronco. Porque he tirado justo ahí el espíritu de hielo y no ha sido bueno. Aquí con terremoto, aunque va a tirarme a caballero. No, no. Puede tardar bastante. O fallos. Pues aquí lanzafuegos. Porque entre que tanquea el bicho ese, es daño gratis a la torre. Y si puedo seguir tanqueando la lanzafuegos, mejor que mejor. Y si meto aquí un tronco y lo mato todo... De locos. Sí, porque consigo tanquear todo esto. Eso solo pega un golpe. Y con todo lo que llevo ahí y meto un terremoto, es partida. Yo creo que es partida, sí. A ver... Sí, efectivamente. Pues buena partida, chicos. La verdad que bastante fresco. Hemos ya cogido el rollo al mazo. Ganado dos seguidas. Y con esto ya me siento bien. Me siento feliz. Me siento contento. Tres ganadas, dos perdidas. No es el mejor resultado del mundo. Pero nos ponemos en récord de copas. 8.070 copas. Y todos felices. Así que bueno, espero que hayáis pasado un buen rato. Nos vemos en próximos vídeos. Con el nuevo P.K. Bridgepan. Os quiero, os adoro. Os compro el loro. Código Wizzack. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!